El pasado 7 de julio en el municipio de Santa Lucía del Camino se llevaron a cabo las elecciones para elegir al presidente municipal, en donde obtuvo el triunfo el candidato del Partido Socialdemócrata José García. Días después, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el triunfo cediéndolo al candidato del Partido Revolucionario Institucional Galindo Huerta Escudero. Este miércoles, y al terminar el acto de toma de posición de Huerta Escudero, MVM Televisión le preguntó a la ciudadanía qué esperan de esta nueva administración. Las opiniones fueron diversas. Pues ojalá que Dios, nuestro señor y la Virgen, la patrona de Santa Lucía, se componga al pueblo, porque ahora pues aquí vivo yo, aquí vivo ojalá y la Virgen ya que quede esto en paz. Necesitamos obras, seguridad, en fin, infraestructura. Hay muchísimas necesidades que tienen nuestros municipios y nuestras colonias aledañas, agencias, y pues tenemos la esperanza y también decirle que será una administración muy criticada, será una administración muy señalada, será una administración que los vecinos estaremos vigilantes de que los recursos se apliquen en donde debe de ser. Ya basta del saqueo de las arcas municipales, basta del enriquecimiento ilícito y pues esperamos sobre trabajo, obra, mucha seguridad y mucho beneficio para nuestro municipio. Pues esperamos que todos los que conforman lo que es su, ahora sí su cabildo, pues tengan una buena respuesta a todos los problemas que ha sufrido Santa Lucía, ya que ahorita en la situación en la que nos dejaron desde hace 6 años pasados, pues es muy crítica. Hay veces las personas sentimos un poco de desconfianza ya al ver también cómo se encuentra el municipio, ¿no? Con qué carencias es las que están y pues esperamos de que esta administración trabajen bien, por el bien de todos los ciudadanos que conformamos el casco o el municipio y esperando de que pues haya buenos resultados para toda la ciudadanía. El único objetivo es aquí que trabajen, ¿no? Y busquen ya la unidad de acá de Santa Lucía, ya tantos problemas, malas administraciones, entonces se le está dando la oportunidad aquí a este señor que pues realmente no lo conocemos, pues pero aquí está viendo que le estamos dando la oportunidad y esperemos que nos corresponda con trabajo, ¿no? Ya unido con el señor José García. Unas administraciones horrorosas que no han hecho nada por nuestro pueblo y no estamos conformes con que sea Galdino el presidente porque nos robaron los votos del Galdino. Nosotros ya estábamos para José García y ahora sale Galdino que él ganó, entonces ¿cómo es eso? Fue un robo lo que hizo, sinvergonzadamente. Nosotros no lo conocemos, ¿quién es? ¿de dónde viene? Llegó a radicar acá. ¿Qué no quedó José García? ¿Galdino Huerta es el presidente? Pues que esté trabajando, ¿no? Que no sea como los otros presidentes que apenas tienen dinero y ya se lo guardan para sus bolsas, ¿no? Sino aquí en el pueblo hay mucho que hacer, muchas cosas que componer pues para que así el día de mañana la gente lo apoya también en cualquier otro puesto que quiera, ¿no? Y así ya no la gente lo vaya a rechazar como a los otros presidentes que han pasado. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.